¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el que les traigo un nuevo mod llamado MyFit señores ¿Qué significaría mi ajuste? Entonces, ¿en qué consiste este mod? Consiste en que agrega un nuevo pedazo de armadura que sería este señores, el que tengo puesto definitivamente como pueden ver es como, no sé, medio robótica la armadura, no sé, como pedacitos de metal con un botoncito rojo y uno azul como pueden ver ahí abajito Entonces, bueno, el punto es que esta armadura nos va a hacer que valga la pena jugar mucho tiempo en Minecraft y correr mucho, brincar mucho y hacer todas las actividades que hacemos en Minecraft pero que valga la pena, que tenga un propósito y que tenga una recompensa Entonces, pues, yo creo que está bastante bien sobre todo además de que también este MyFit nos da armadura, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más puedes pedir, no? Entonces, para que me entiendan mejor aquí tengo lo que serían los niveles, ¿no? El punto es que con esta armadura, como pueden ver, aquí hice velocidad este, pues, distancia caminada luego salto este, un salto con boost o sea, con impulso de salto no sé, que salte más alto prácticamente luego fuerza que es matando a los mobs resistencia recibiendo daño y haste después con los minutos jugados Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Eso quiere decir que cuando en velocidad lleguemos a dos no, eran ¿cuántos metros? eran 3.000 metros Sí, bueno, aquí lo tenemos solo que con los shaders se ve medio extraño entonces, déjense los quito rápido eh, miren 3.000 metros que corras o que camines o que distancia recorrida en general te va a dar un nivel eh, un nivel de lo que sería este, velocidad es decir, vas a correr más rápido entonces, ahorita ya hemos recorrido 1.263 metros si sigo avanzando se va a ir aumentando ese número y ahora va a decir 1.270 metros y así sucesivamente podemos estar todo el día checando cuántos metros llevamos en nuestro MyFit en este caso se van aumentando cada vez que voy caminando en, pues, en el lugar de de la velocidad y distancia recorrida cuando ese 1.285 llega a 3.000 en lugar de que salga 0.0 va a salir 1 y eso quiere decir que nos vamos a tener eternamente más velocidad vamos a correr más rápido por toda nuestra vida al menos que nos quitemos la armadura MyFit que esta es la que guarda las características, ¿no? entonces es muy importante que la tengan puesta todo el tiempo si quieren ir aumentando sus estadísticas luego con 400 saltos tienes el primer eh, nivel el primer boost de salto que yo ya lo conseguí como pueden ver ahí tengo 0, 2.01 jump boost ilimitado nunca se me va a acabar ¿por qué? porque ya llevo 442 saltos eso quiere decir que ya pasaría pues el nivel y ahora ya dice 1.0, ¿no? ahí 442 sigo aumentando los saltos saltando todo el día ah, ah, ah y ahí está aumentándose entonces, pues bueno así sucesivamente hasta tener muchos niveles, ¿no? eh, ya después de que juegas muchísimo tiempo con tu MyFit ya vas a ser un dios vas a empezar a saltar como loco y pues pues va a estar muy padre yo creo luego aquí tenemos las 200 mobs kills o sea, 200 pues mobs que mates lo que sea nos va a garantizar uno de fuerza eternamente o sea, para toda nuestra eternidad al menos que perdamos nuestra armadura como ya se había mencionado y pues ahí te llevo nada más 3 3 mobs matados ¿no? entonces pues yo creo que estos son los más divertidos ¿no? porque ahora sí nos vamos a poner a matar mobs y va a tener pues una recompensa lo cual pues es bueno es bueno a veces matamos mobs nada más por placer y pues es bueno que nos den algo a cambio luego tenemos el de resistencia que este es por daño recibido este entonces esto generalmente es para las peleas ¿no? entonces nos baja mucho la vida nos recuperamos comemos y etcétera entonces pues con 500 corazones bueno la mitad de los corazones que nos hayan dado de daño recibido nos van a dar un nivel de resistencia eso quisiera decir 250 corazones completos entonces si nos bajan 250 corazones completos un nivel de resistencia para toda nuestra fucking eternidad y luego con haste que si no me equivoco el efecto de haste era el de minar este estos son con 3 horas en línea jugando o sea es decir nada más estar en el mundo y pues gracias a eso nos van a dar un nivel entonces pues en eso consiste este mod que yo creo que está bastante bien no había visto mods así que realmente tienen recompensas por hacer lo que haces pues todo el tiempo en minecraft o sea correr saltar matar recibir daño todo lo que haces en minecraft pues no tenía ninguna recompensa y ningún propósito pero ahora ya lo tiene con esta super armadura llamada myfit que es mi ajuste y pues ahora si podemos empezar a a llegar a esas metas y a tener muchos niveles de salto y mucha velocidad y mucha resistencia fuerza y hacernos inmortales señores entonces pues espero que les haya gustado este mod que realmente está muy bien señores se los recomiendo pero definitivamente y como ya saben en la descripción se los voy a dejar para que lo metan a su carpeta de mods que realmente nada más es arrastrarlo a la carpeta y ya lo tienen ya saben como instalar mods realmente es muy sencillo y si no saben pues pues prácticamente no tiene ciense nada más abres el %appata% .minecraftmods y arrastras el archivo descargado pues pues a los mods ok gente si les ha gustado no se les olvide dejar un like que eso me apoya bastante para que les pueda seguir teniendo estos mods hermosos y maravillosos y potentes así que yo me despido señores adiós peace out